No sé por qué no me tomas los autífonos, si no, igual es... Ahí, 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 ahí mejoraste. Ya, bueno, entonces chicos, hoy día vamos a ver la ayudantía 2, que fue la parte 2 que nos quedó... Ahí sí, ahí sí, mejoraste, mejoraste, mejoraste. Esa es la idea. Ya, entonces, bueno, los tips que tenemos dentro de lo que vimos, o bueno, que ustedes vieron en las semanas pasadas, y que vamos a repasar ahora en la ayudantía, son TKPH y neumáticos. Entonces, y el TKPH es un índice que me indica si el neumático no se rompe por sobrecalentamiento o destrucción de capas. ¿Para qué nos sirve? Para ver cuándo el neumático está en condiciones de ser dado de baja, y en función de ello, cuándo vamos a tener que cambiar el equipo. Y una de las reglas de oro es que uno puede cargar un camión por una sola vez en el turno con un 10% extra de carga, porque si no, voy a, de cierta forma, destruir los neumáticos con el peso. Y, bueno, cada camión utiliza 6 neumáticos, 2 adelante y 4 atrás. Entonces, preguntas importantes que nos tenemos que formular cuando vemos este tema. ¿Cristol, tienes audio? Sí. Ya. Según lo que tú entendiste, ¿qué es lo que podríamos buscar nosotros en cuanto al valor del TKPH? ¿Que sea un valor alto o uno bajo? Yo creo que un valor bajo. ¿Ya? ¿Por qué? Que se me imagina que mientras más alto, me indica mayor posibilidad de que se pueda romper. Ya. Súper. ¿Qué más tengo? Antonio. ¿Tienes micrófono? ¿Puedo complementar la respuesta? Ah, sí. Lo que dijo. Lo que pasa es que si tú usas un TKPH muy bajo, efectivamente vas a cuidar el neumático. El problema está en que tenés que también hacer el balance con la eficiencia. Porque el usar muy bajo significa o que no estés llevando carga o estés yendo muy lento. ¿Ya? Y la idea es estar lo más cercano, pero no pasado. Porque si no estás llevando carga, no sé si estáis cumpliendo o no estáis cumpliendo. O sea, ahí tenés que hacer un jueguito. ¿Ya? No es taxativo, así decir, muy bajo. Eso nomás. Claro. Igual es importante eso porque en realidad ustedes no pueden mentir que no llevan carga. Si para eso es lo que utilizan el camión dentro de la mina. ¿Ya? Pero tal como decía el profe, tampoco es la idea que se pasen del TKPH que en realidad necesitan. Porque eso significa que de por sí el equipo no les va a servir. Ya. Entonces, ¿qué me han dicho, Antonio? ¿Se me escucha? Sí. Sí, súper bien. Ya. Bueno, según tú, ¿cómo influyen los camiones aljibe cuando van regando los caminos dentro de lo que es el TKPH? ¿Qué aumenta? No, pero me refiero, ya, tú tienes los camiones, los camiones van regando. Entonces, ¿qué implica eso en el camino? Se va, es decir, lo endureciendo el camino. Ya. Y con respecto al TKPH, ¿con qué relación o con qué factor se relaciona eso? ¿De la rodadura? No. No va a ser la pregunta. César, no sé si quieres complementar. No, no sé. No se me ocurre. Ya, pero partamos de la base de que el TKPH de por sí tiene algunos elementos de corrección, ¿cierto? Esos elementos de corrección, ¿cuáles son, Estefán? ¿Cuáles son? Estefán, ¿estás por ahí? Sí. Uh, se te corta. ¿Ahí sí? Ahí sí. La pregunta era la de que había hecho Antonio, quien no escuchó. Claro, o sea, pero para reformular, como le había dicho, el TKPH tiene ciertos elementos de corrección. ¿Cuáles eran esos elementos? Exacto. ¿Es por el sobrecalentamiento de los neumáticos? Ya. ¿Qué sirven los cambios energíales para bajar la temperatura de los caminos? Exacto. A eso iba enfocado la pregunta. ¿Ya? No sé, profe, si quiere complementar. No, está perfecto. Y bueno, ¿quién me falta que no le pregunte? Alonso, ¿tienes audio? Sí. Ya. A grandes rasgos, ¿qué eje sufre más cuando el camión está cargado y cuando el camión está vacío? Cuando está vacío son ambos por igual, o sea, casi ambos por igual, porque como atrás van cuatro neumáticos, los de adelante pueden llegar a su firma. Pero es casi la misma relación. Ya. ¿Y cargado? Y cuando está cargado habría que hacer los cálculos por la carga que llevan. Ya, pero a grandes rasgos. Por eso dije cómo es esa frase. Los de cargado deberían ser los de atrás. Ya. Y vacío los de adelante. Ya, genial. Profe, ¿quiere complementar a alguien? Generalmente, los diseños de los camiones están hechos para que siempre sufren los de adelante. Ya. Salvo que se puede dar el caso que hubiera una mala activación de la carga por parte del palero y la distribución de la carga cuando está obviamente cargado, ¿ya? No sea cercano a los 70-30 o 73 algo, ¿ya? Pero generalmente el diseño está pensado para que los neumáticos delanteros son los que sufren. Pero lo que pasa es que venía media capciosa la pregunta, dice, ¿qué eje sufre más? No, ¿qué neumáticos sufren más? Claro. Entonces, bueno, está correcto. Ya. Y ahora nos vamos a pasar al ejercicio de por sí. Alguien está preguntando la tracción de los camiones. La tracción sería, no es 4x4, sería 6x2, no sé. Cada neumático tiene un motor. Ya, hay un motor para cada neumático. O sea, todos, estamos hablando que tienen, perdón, para cada, cada, en el eje delantero tiene dos motores, en el eje trasero tiene dos motores más. Entonces, no sé si será 4x4, 4x2, no sé cómo es, pero todos los neumáticos tienen, 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 tienen motorcito. Ya, entonces para el ejercicio le voy a dar el paso a Rodrigo. Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy, estoy, estoy. Ya. Dale, no. Ya. Ya, entonces, como bien dijo Fernanda delante, el TKPH es la medida en la que nosotros vamos a, va a ser nuestro criterio de selección a la hora de elegir o no un neumático, ya, porque corresponde a la característica de la capacidad del trabajo de ellos mismos. Y, como bien también dijeron Fernanda y el profe, que tenemos ciertos factores de corrección que nos ayudan a determinar si este, digamos, un TKPH efectivo o real a la hora de, de, del trabajo de este. Entonces, en esta diapos podemos ver las, las distintas fórmulas que nosotros vamos a usar a lo largo de los ejercicios de, de TKPH, y, eh, definimos el TKPH como la carga media por la velocidad media, y posteriormente la, la definición de cada uno de esos factores y el TKPH real como el TKPH por el factor K1 y el K2, donde K1 va a ser, eh, corrección por la distancia, en la tablita que se muestra en la diapos siguiente. Esa misma, que la pueden encontrar en el manual de neumático TH de Michelin, en Google, o usar esta misma que está en la, en la presentación que les vamos a ir posteriormente. Y, está también la corrección por temperatura, que vendría siendo la fórmula de la, de la diapos que están mostrando, donde distinguimos que existen dos rangos de temperatura para los cuales usar distintas aplicaciones, o sea, distintas fórmulas. Cuando la temperatura ambiente es mayor a 15 grados, y menor a los 15. Ya, siendo una diferencia importante en términos de, de la corrección, del, del valor de la corrección. Entonces, eh, bueno, pasando al problema, eh, tenemos, determina el valor del TKPH para los neumáticos del camión. Si este, si se sabe que está al pasar por la balanza cuando ha cargado, registra un peso de 143,8 toneladas, en el eje delantero, y 231 en el eje trasero. Así se ve en esta, en esta primera parte, nos están dando el peso del camión, pero ya cargado, y no distribuyen porcentaje en los distintos ejes, como se hace para el siguiente dato, que dice que se conoce la distribución del peso por el camión vacío, y nos dan los porcentajes. Bueno, nos dan un porcentaje y el otro se despeja respecto al 100%. Por otra parte, el camión se carga completamente con cuatro bases, de la próxima, ¿ah? No sé si soy yo solamente, pero se te cortó. No, se te escucha. Sí. Ah, ya. Tengo problemas con el, con el micrófono ese. Eh, ya recapitulo. Entonces, nos dicen además que el camión se carga con cuatro bases de casi 52 toneladas cada una, y la distancia recorrida en el ciclo del camión es de 6 kilómetros, ¿ya? Donde este demora 10 minutos. Y como último dato, nos dan también la temperatura del sector, que son 43 grados Celsius. Entonces, pasando ya a los datos que tenemos, en la primera tablita mostramos los datos brutos que nos da el problema, ya el enuncio. Entonces, nosotros, como no nos dan la distribución de los ejes, en la distribución porcentual de los ejes cuando el camión va cargado, nosotros los despejamos, los obtenemos, los calculamos respecto a el cociente de los distintos ejes sobre el total. El total es la suma de ellos. Por lo que aquí podemos ver que el total es 375, y con el eje, por ejemplo, delantero, que es 143 sobre 375, nos da que la distribución de pesos sobre el eje delantero de 38,34%. ¿Ya? Y también tenemos la carga del camión, que vendrían siendo la multiplicación de los pases por cuánto tonelaje tiene cada pase. Y aquí hago el pase a Alonso. ¿Tienes audio? Ya. Hay un dato que yo no puse, que Adri no puse para preguntar. ¿Cuál es el peso del camión vacío? ¿O cómo lo calculo en función de los datos que están ahí en la tabla? Por lo que el camión cargado tiene un total, por los dos ejes, de 375 por la carga del camión. O sea, no la multiplicación, pero la resta. Claro. Con esa diferencia, tú logras sacar el peso del camión vacío. ¿Alguien más hizo un comentario? No alcancé a escuchar bien. Pero, claro, con la diferencia entre esos dos valores, sacamos la carga del camión vacío. Que, posteriormente, vamos a poder distribuir según los porcentajes de peso que nos dan en la misma tablita. ¿Ya, fin? Ahora sí. Entonces, desarrollando ya el QM, nosotros tenemos que, bueno, tenemos la distribución de los ejes. Y como bien dijo Fernando en un principio, aquí estamos tratando, o sea, estamos calculando el TKPH, pero por neumático. ¿Ya? Por lo que es importante el número de neumáticos que tengamos por eje para poder determinar el TKPH por neumático. Y vamos a tener dos distintos escenarios. Tanto en el eje delantero como en el eje trasero. Por lo que aquí está el valor de la diferencia que dijo Alonso. Que vendría siendo el peso del camión cargado menos la carga que puede soportar. Y obtenemos que 167 y fracción tonelada. Esas 167 las vamos a distribuir o multiplicar por los distintos porcentajes. Tanto en el eje delantero como en el trasero. Siguiendo en el caso del delantero, multiplicamos los valores dichos y posteriormente ese resultado lo dividimos en dos. Para así sacar cuánto tonelaje estaría siendo aplicado sobre cada neumático. En este caso son 41 toneladas. Lo mismo para el eje trasero. Y claro, como en un inicio bien dijo el profe, aquí estamos viendo la peor situación. La peor situación en este caso cae sobre el neumático delantero. ¿Ya? Por lo que nuestro valor a la hora de quedarnos con un valor de Q1 va a ser el peor de los casos. El mayor de los tonelajes entre el eje delantero y el eje trasero. Entonces, después tenemos el cálculo de Q2 para el camión cargado. Donde cambiamos el peso del camión, ya con la carga de los cuatro pases y las distribuciones. Los neumáticos siguen siendo los mismos, el mismo camión. Y volvemos a calcular el peso por cada neumático. Por lo que también nos quedamos en este caso con 71,9 toneladas aplicadas sobre los neumáticos del eje delantero. Finalmente, el QM al final lo calculamos como la semisuma entre los distintos Q, Q1 y Q2 que sacamos. Tenemos que nuestro valor final de QM, que ya entra directo al TKPH, es de 56,64 toneladas. ¿Ya? Entonces, por el lado de... Ahora, por el otro lado del TKPH, que vendría siendo la velocidad media. Nosotros sabemos que tenemos una distancia... No, en la debo anterior. Esa misma. Sabemos que nuestra distancia del ciclo son de 6 kilómetros. ¿Ya? Y nos dicen que el camión lo recorre... El tiempo de ciclo es de 10 minutos. Pero nosotros necesitamos el tiempo de ciclo en hora. ¿Ya? Entonces, nosotros dividimos ese valor en 60 para dejarlo en hora. Y posteriormente, hacemos la división entre la distancia, partido en el tiempo de ciclo en hora. Que nos da 36 kilómetros. ¿Sí? Y con ese valor, nosotros posteriormente sacamos el TKPH. ¿Ya? Importante el... Importante para términos del ejercicio que respeten los decimales. Porque siempre van a existir diferencias. Ahora, en la práctica, estas diferencias no son tan fundamentales como para... Para llevar a cabo malas decisiones en términos de elegir neumáticos. ¿Ya? Entonces, volviendo al TKPH, multiplicamos QM por BM. Y obtenemos que nuestro TKPH, sin corregir, es de 2038, 2039, aproximadamente. Tone la A, kilómetros, partido en hora. Y, bueno, tenemos también los factores de corrección. Que el Q1 corresponde a la corrección por la distancia del recorrido, que serían 6 kilómetros. Y ahí nos vamos directamente a la tabla. Buscando la longitud de 6 kilómetros. No sé, Feña, si te podéis devolver a la tablita, por favor. Eso, gracias. Entonces, está en la primera fila. Va, primera columna. 6 kilómetros. Y obtenemos que nuestro K1 es 1.04. Ese mismo valor. Y, por la parte de la corrección por temperatura, que está en la siguiente diapo. Nosotros sabemos que nuestra temperatura es de 43 grados Celsius. Por lo que es alto superior a 15 grados. Y entramos directamente a la primera ecuación. Donde reemplazamos la velocidad media por la que teníamos anteriormente, que es 36. Y la temperatura ambiental, que es de 43 grados. Eso nos da 1.03, que es lo que sale ahí. Y, haciendo la multiplicación de ambos factores por el TKPH obtenido, inicialmente obtenemos que nuestro TKPH real es de 2.179 toneladas kilómetros partido en hora. ¿Ya? Que vendría siendo el valor dentro de nuestra mina, pero que no debería superar el valor del TKPH que tenga el neumático que nosotros podemos elegir. Importante que sepan eso, porque si el TKPH de la mina supera el del neumático, no nos conviene elegir ese neumático. Dale, Feño. No sé si quedó claro, ¿alguna duda? Sí, eso mismo iba a decir. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? ¿Algo que no les haya quedado claro cómo se calculó? Lo que decía Rodrigo es superimportante, porque en realidad lo que uno hace con estos factores es adaptarlo a donde uno va a llevar a trabajar el neumático. ¿Ya? Entonces, si uno ve que el neumático no le va a resistir al momento de comprarlo, entonces no tiene ningún sentido que lo haga. ¿No queda ninguna duda, chiquillos? ¿Quedó todo claro el ejercicio? Por si alguno, después de la ayudantía, se dedica a hacer el ejercicio, es posible que por temas de decimales no den exactamente los mismos valores, pero andan por ahí. Es importante que respeten, sí, el tema de los decimales, porque, como les decía en un principio, cambian los valores, pero nunca tanto como para llevar a cabo así decisiones muy equivocadas en términos del TKPH del neumático y el real. Exacto. Entonces. Rodrigo, a mí me queda una duda. ¿Para sacar el TKPH real, se multiplica el TKPH por los dos factores de corrección? Sí. El TKPH por K1 por K2. Ya, vale. ¿Alguien más? O pasamos al siguiente. ¿Cómo fue lo que dijo? ¿El TKPH de la mina supercalculado, el neumático no se usa? ¿No es considerado? ¿O al revés? Claro, el de tu neumático tiene que siempre ser mayor al de la mina. ¿El del neumático mayor al de la mina? Claro. ¿Y eso significa que el neumático va a aceptarlo? Sí. Bajo esa decisión, o sea, bajo esa, digamos, regla, tú eliges ese neumático. Si no, tenés que buscar uno que tenga mayor. ¿Ok? Porque esa es la condición, digamos, límite bajo la cual tu neumático va a trabajar. Sobre esa no te asegura, por ejemplo, el fabricante que vaya a resistir, o que te vaya a durar la vida útil que te dicen que va a durar. Claro, porque imagínate, por ejemplo, ya, te da este TKPH real en tu mina de 2.179 y a ti te ofrecen un neumático que tiene, no sé, 2.000, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que las condiciones, tanto de temperatura como del ciclo en tu mina, no van a hacer que el neumático resista todo lo que va a tener que pasar. Por eso tienes que buscar que sea mayor ese valor al de tu mina, para que lo puedas resistir. No sé si queda clara tu pregunta. Sí, me quedo clara, vale. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Y cuál, en este caso, cuál sería el de la mina? El real. El que calculamos nosotros, el de la mina. Ah, y el de los neumáticos sería el otro, entonces. Claro, el de neumáticos es el que te da el fabricante. O cuando tú, por ejemplo, buscas un catálogo de neumáticos, debería darte el TKPH que resiste el neumático. O para cuál está diseñado ese neumático. Ah, ya. Entonces nosotros siempre calculamos de la mina. Claro. Nosotros calculamos de la mina, sí. Vale. Dentro de este problema, igual no está el TKPH que nos podría entregar un fabricante. Pero obviamente, en un ejercicio de prueba, les podrían dar los dos valores para que ustedes comparen. Sacando todos los datos del ejercicio para poder extraer este TKPH real y compararlo con alguno que les den por catálogo. ¿Alguna otra duda? O profe, no sé si quiere complementar con algo antes de pasar al otro ejercicio. No, está. Un detalle nomás que no está puesto aquí ni en el ejercicio anterior ni otro, sino que ahora el TKPH se calcula y lo calcula el dispatch y es como rápido, ¿ya? Pero hay unos cálculos nuevos que están apareciendo que es el cálculo del porcentaje de caucho remanente que te queda en el neumático. Porque uno puede hacer los cálculos de TKPH y voy a funcionar bien en el sentido de que el neumático no se va a destruir de acuerdo al desprendimiento de capa. Pero si hay otra falla en el neumático, aparte del TKPH, ya porque ya lo cumplí, en el sentido de que se pasé por algún bache y se rompió en forma lateral, ¿ya? Y el neumático se tuvo que dar de baja. Y al final lo que tú estás dando de baja es un porcentaje de caucho. Y ese porcentaje de caucho que está calculado para que se diera de baja al 15% y si se fue al 25%, significa que hay una pérdida dentro de tu inversión, ¿ya? De un 10% de neumático remanente que no debería haberse ido antes, ¿ya? Pero, bueno, los economistas empezaron a ya empezaron a ir más fino y a ver, bueno, ¿qué estoy comprando? Estoy comprando caucho y ese caucho tiene que durar tanto. Bueno, ese... Pero va a quedar para otra instancia. ¿Ya? Ya. Entonces, como ya no hay más dudas, pasamos a la parte 2. Que en este caso es la parte de neumático. O sea, la 3, perdón. Es la parte de neumático. Entonces, en cuanto a las dimensiones, las más importantes son las que aparecen acá. Donde tenemos el ancho del neumático, el ancho del neumático con nervadura, la altura del neumático, el diámetro de la llanta, el diámetro del neumático y la relación HS, que es la relación de dimensiones o relación de esbeltez. ¿Ya? Y esto lo pueden ver acá en esta imagen. Cada una de las letras corresponde a las dimensiones. ¿Ya? Si pasamos a la siguiente, tenemos el ejemplo tipo. ¿Ya? Que nos dicen 75065R25XAD. ¿Ya? Entonces, el 750 para nosotros va a equivaler al ancho del neumático en milímetros. ¿Dónde se mide esto? En el ancho de rodadura. Que en esta imagen no se ve, pero sería como la parte que que podríamos ver si es que el neumático no estuviera de frente. ¿Ya? El 65, que es la relación de dimensiones o relación de esbeltez. El R, que es la estructura radial del neumático. 25, que sería el diámetro entre talones de la llanta en pulgadas, que sería este diámetro, que puede ser la distancia entre talones o el diámetro de la llanta. ¿Ya? Y el XAD, que es el nombre del neumático. Entonces, si tenemos un ejercicio tipo, nos dicen que se sabe que un camión en su recorrido por una rampa de un banco hacia la planta de la mina hace girar el neumático 12.3 veces. Además, la altura del banco es 3.9 veces el diámetro del neumático detallado como 59 slash 80 guión R63. Entonces, hay que determinar cuál es la pendiente que tiene esa rampa. Nos vamos acá, entonces. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el marcaje y establecer las relaciones. Entonces, acá tenemos el ancho del neumático en pulgadas, acá tenemos la relación alto-ancho y acá tenemos la distancia entre talones o diámetro de la llanta. ¿Ya? Entonces, este 80% Gonzalo, ¿qué nos está queriendo decir? Era lo que nos daban acá. Gonzalo, ¿tienes audio? Creo que no. Cristobal. Sí. ¿Tiene que ver con la relación del test del H de partida en ese? Ya. Y acá en el problema a nosotros nos daban la altura del banco, que sería 3.9 veces el diámetro del neumático. ¿Cierto? ¿Y qué otra cosa tenemos que nos podría servir? O en realidad, en este caso tenemos la relación alto-ancho. ¿Y qué otro valor tenemos? Para despejar esa relación, obviamente, porque ya sabemos que la relación es un 80%. ¿Qué valor podemos sacar de acá? No, pero me refiero a qué valor podemos sacar de acá para despejar esta relación alto-ancho. ¿El ancho del neumático? Exacto. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos eso, tenemos que ese 80% va a equivaler al alto dividido en los 59, ¿ya? Que es nuestro ancho de neumático. Y ahora, no sé si tienen calculadora a la mano para saber cuánto nos va a dar el alto o cuánto les da. ¿José? 47.2 pulgadas. Excelente. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, nosotros vamos a tener que determinar el alto del banco y la distancia recorrida por la rampa. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a establecer que la rampa va a ser 2πr, que equivale al contorno o perímetro del neumático, por el número de revoluciones que da. ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos despejar el diámetro del neumático, que era, bueno, que va a ser en realidad dos veces el alto por el diámetro de la llanta. Y es como decir esta distancia, esta distancia y la distancia que falta acá abajo para la llanta completa, o sea, para el neumático completo. Entonces, acá si nosotros hacemos eso, lo que tenemos es que al calcular el diámetro del neumático vamos a tener, bueno, tal como dije, el diámetro de la llanta, que era lo que nos daban acá, y el alto que nosotros calculamos. Entonces, dos veces el valor del alto más el diámetro de la llanta. Y ahora tenemos el diámetro del neumático, ya, que de pulgadas lo pasamos a metros, y tenemos la altura del banco, que, bueno, es lo que nosotros tenemos que calcular. Entonces, teniendo en cuenta la altura del banco, nosotros vamos a despejar a través de Pitágoras este valor de X, ¿ya? ¿Ya? Y, bueno, tenemos también la rampa, porque en el ejercicio nos daban el número de revoluciones, que es cuántas veces se hace girar el neumático por 2πr, donde nosotros al diámetro le sacamos el radio, lo dividimos en 2, ¿ya? y ahí podemos obtener el largo de la rampa, ¿ya? Que sería el valor de X. O sea, perdón, este valor. ¿Ya? Y acá, bueno, despejando por Pitágoras, lo que tenemos X cuadrado más H cuadrado es igual a rampa cuadrada. X cuadrado más H cuadrado es igual a rampa cuadrada. ¿Ya? Y despejamos el X y nos da 153.7. Entonces, ¿qué es lo que nos pedían en el ejercicio? La pendiente de dicha rampa. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a sacar la pendiente dividiendo el avance vertical en el horizontal multiplicándolo por 100? Nosotros tenemos el avance vertical, que sería este, tenemos el avance horizontal, que lo despejamos acá, y si lo multiplicamos por 100, nos da un 10%. Y eso sería el ejercicio de neumáticos. No sé si les queda alguna duda. Peña, voy a poner la parte en la siguiente, que hay una parte que no entendí. La parte que dice el número de revoluciones es cuántas veces el neumático gira cuando dice el enunciado. Sí, exacto. Acá te dicen que se hace girar el neumático 12.3 veces y esas serían las revoluciones por las cuales tú los tienes que multiplicar. ¿En persona esas las revoluciones cuántas veces gira el neumático? ¿O cambian algunas partes o algunas veces? ¿Cómo cambian algunas casas? Puedes decir que de otra forma que me digan Ah, claro. Te pueden decir esto o te puede decir el número de revoluciones es tanto. De las dos formas. Te pueden dar RPM, revoluciones por minuto. Claro, también. Un número de veces pero es lo mismo. igual en todo caso les voy a subir esta ayudantía para que ustedes puedan ir comparando los dos ejercicios. Y tal como decía Rodrigo puede existir variaciones de los decimales en este ejercicio yo lo hice en Excel entonces a veces Excel toma todos los valores pero no se preocupen por eso. Ya las variaciones son pequeñas entonces deberían llegar a resultados muy parecidos. Y bueno es que no hay dudas esa sería la ayudantía de hoy de TKPH y Neumático. no sé si quiere complementar algo. Ya se me acabó la diapos. No, no te preocupes. No, respecto a los tópicos que ¿qué fecha tenemos la primera prueba en la tenemos en noviembre ¿no? O en diciembre ya se me dio. Creo que era el 30 de noviembre. 30 de noviembre. Entonces la semana que viene es libre quedaría una, dos, todavía queda quedan dos semanas tres semanas completas para la primera prueba. Está libre acá ustedes tienen que presentar su proyecto final de la ruta y acá nos quedaría una iontía que podríamos hacer dudas antes de la prueba. Claro, lo único que me falta para pasar en la prueba es la fórmula del cálculo de flota que es muy simple ya pero el resto ya está todo conversado y todo y todo fluctúa de lo mismo. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Tú tenías del semestre pasado los PDF de los de Carguillo? Esos que se entregaron para los papers para la parte teórica. ¿Para la parte teórica? Sí, tengo cinco. Esos cinco. ¿Se los puede pasar a Fernanda para que los subas al grupo que tiene ella? Ya, se los mando. Gracias. Mucho hecho, Fernanda les va a subir unos papers que generalmente a veces lo pregunto como parte de teoría porque si bien es cierto la prueba van a tener bastante tiempo para resolverla pero cada uno va a tener su problema particular teórico que entregar y está en esos papers ¿ya? Que es complemento de la cátedra. ¿Qué más podríamos no sé si alguien tiene alguna alguna duda con respecto a lo que se viene a lo de hoy no sé cualquier cosa no voy a dejar de compartir que no me hay tres temas importantes o relevantes que se han visto hasta ahora ya uno corresponde a los índices operacionales el otro este complemento de normáticos para una vida de arranjo y lo otro fue uno que yo conversé como parte introductoria ya que son las partes geométricas que componen un rajo ya llámese el pit final las expansiones los bancos propiamente tales también hoy día lo tocó hoy Fernanda se hablaba de las pendientes todo lo que es geometría ya bueno y ahí imagínense que todo se puede derivar de eso mismo ya no es difícil sino que hay que hilar los conceptos no va no tiene no tiene ecuaciones diferenciadas en ningún tipo de esas cosas en los cálculos que van a tener que realizar sí eso es importante todo lo que tiene que ver con los problemas que hemos visto si se fijan no es más que sumar, restar hacer relaciones trigonométricas básicas y eso es lo que ustedes van a tener que utilizar en las pruebas pero sí lo importante es que ustedes entiendan los conceptos que están aplicando dentro de la prueba y el por qué no sé el valor es negativo o el valor o por qué da tal valor tal como lo lo hicimos en las identidades pasadas y ahora ir analizando lo que a ustedes les va dando tanto lo que van ingresando a la fórmula como el resultado que les está entregando porque si no tiene sentido entonces por más que esté el desarrollo bueno no tiene no tiene relación con lo que ustedes deberían llegar como respuesta ¿ya? ¿por qué porque baja o porque sube? muchachos estamos terminando entonces si esta era la planificación siempre les pregunto son tan pocos que los voy a preguntar de a uno Alonso ¿te quedó alguna duda? no profe ninguna bien ¿José? no profe ninguna duda bien ¿Gonzalo? dijo ninguna duda por el chat ya ¿Cristóbal? no ninguna bien ¿Carlos? no profe todavía por ahora ¿Estefanía? no profe ninguna ¿César? no profe nada ni una duda ¿Antonio? a lo mejor no tiene audio pero tampoco ha escrito nada por el chat así que o se nos durmió claro ya ya muchachos entonces aquí dejamos el día de hoy ya ya enreglándonos a la última parte de la de la primera de de esta prueba ya que va a ser el cálculo de flota y ya relacionar todos los términos ya profe ya nos vemos vamos a ver vamos a ver